En una misión casi imposible, la Juventus buscará vencer por tres o más goles al Real Madrid y dar así la sorpresa en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, los italianos parece que tienen todo en contra, pues la última derrota de los merengues en su territorio fue hace tres años ante el Salque, 3-4, en la vuelta de los octavos de final. A pesar del marcador adverso, los blancos avanzaron a la siguiente ronda. El equipo bianconero también puede presumir dos victorias en el Santiago Bernabéu, por 0-1 en 1966 y 0-2 en 2008. Sin embargo, la historia respalda a los merengues, ya que ningún equipo ha sido capaz de vencer en el feudo blanco al Real Madrid en Champions por un marcador de 0-3 por lo que el cuadro de Zinedine Zidane tratará de sellar de forma magistral su pase a las semifinales de la Liga de Campeones, tita a la que no falta desde la temporada 2010-2011. A pesar de la ventaja de tres goles, las ausencias en la parte baja podrían pesarle al 12 veces campeón de Europa, ya que Sergio Ramos, Nacho y Jesús Vallejo no podrán estar en el campo. Mientras que la Vecchia Signora tendrá que enfrentar este compromiso sin una de sus estrellas, Paulo Dybala se perderá el juego de vuelta tras ser expulsado en Turín. A cambio, Allegri recuperará a Pianic y a Benatia. Otros ingrentes que hacen de este partido más especial son el que podría ser el último juego en una Champions League de Jean-Louis y Buffon, además del regreso de Gonzalo Higuaín al Santiago Bernabéu, territorio del que se despidió en 2013. ¡Suscríbete al canal!